Este 15 de enero vence el plazo para tramitar la credencial de elector en los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral. Rafael Tirado Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores en el 06 Distrito, que comprende siete municipios del sur de la entidad, llama a las personas que acudan con anticipación y eviten las largas filas y la pérdida de tiempo. Invitar a toda la ciudadanía que esté mal en su credencial o que tenga que ser inscripción, corrección, reposición o cambio de domicilio, ya que la última fecha para hacer cualquiera de estos trámites es el día 15 de enero. Tenemos para ello tres módulos en el Distrito 06, tenemos uno ubicado en la avenida Camarón Sábano, otro ubicado por la avenida Luis Donaldo Colosio a la entrada del fraccionamiento Alarcón y otro ubicado fijo también en el municipio, en la cabecera del municipio de Escuinapa, en el gimnasio municipal y tenemos dos módulos itinerantes que recorren Cosalazán, Ignacio y Elota, el otro Concordia y Rosario. Se enloje para los jóvenes que cuenten con 17 años y cumplan su mayoría de edad, máximo el 7 de junio, día en que se realizará la elección federal, también tienen hasta el 15 de enero para tramitar esa credencial. A todos los jóvenes que no han solicitado su credencial y van a cumplir 18 años, al día 7 de junio de 2015 deberán de solicitar su credencial a más tardar el día 15 de enero, insisto en esta fecha, porque quien no la solicite ya no podrá participar en el próximo proceso electoral. Yo a conocer que para efectuar cualquier tipo de trámite de fotocredencialización, se requiere llevar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y alguna identificación con fotografía.